¿A ustedes les gustaría saber cómo funciona un soundcheck en Coachella? Pues bien, vamos a aprovechar este pequeño soundcheck para ver quizá qué es lo que tenga los gorilas para el día de hoy aquí en Coachella. Aquí observan ustedes unas pantallas, unos paneles. Esto yo creo que, bueno, está probando los babasónicos igual acá, las pantallas. Y vamos a observar en este momento que sobre la reja, ahí se encuentra creo que Mariano probando sonido. Y así funciona básicamente una prueba de sonido minutos antes de iniciar el festival. Somos Radiónica Colombia, acompañándolos a todos ustedes desde Coachella Valley Music and Arts Festival versión 2010. Salva tu mundo, usa Radiónica en Coachella.